que forma parte del Chaco Paraguayo. Bienvenido también y muchas gracias señor Intendente de la zona de Boquerón del Chaco Paraguayo. Saludar también a nuestro querido Presidente de la AMT de Tarija, Alcalde William, que se encuentra presente también acá. Hola hermano, muchas gracias por estar presente acá como Alcalde de todos los municipios de Tarija, Presidente de todos los municipios de Tarija. Saludar también a nuestro Alcalde de Villamontes, el Ingeniero Rubén Baca, quien también está presente en ese día tan importante. Y también saludar a nuestro Presidente del Comité Cívico de Villamontes que está al frente y a la vanguardia también de las gestiones excelentes que hace nuestro Gobierno Nacional presente también en este día. Y también a los miembros de la UCPP, quien también se encuentra acá. Muchísimas gracias. De la misma forma también voy a saludar en este día a todas las organizaciones sociales que se trasladaron hasta este lugar. Tengo una lista muy, muy grande. Voy a avanzar de manera rápida en este día y voy a comenzar dando el saludo correspondiente a quien está ya trabajando, interesado en esta zona, a la Ejecutiva de la Federación de Gremialistas de Villamontes, la señora Gaby Gandarillas, que se encuentra allá, hermana. Muchas gracias. Con todas su directiva presente ahí. Saludar también a nuestra Central Obrera Regional de Villamontes, a la cabeza de nuestro hermano Cristian Flores. Muchísimas gracias por estar presentes. Saludar también a la poderosa Asociación de Desocupados Villamontes, a la cabeza de Lady Plata. Muchas gracias. Saludar también a las comercializadoras de pescado de Villamontes, que ya se viene pronto el levantamiento de la veda que nos va a reactivar la economía en Villamontes y en el Gran Chaco. Saludar también a el poderoso e infaltable Bloque Renacer de Villamontes, que viene acompañando la gestión de nuestro hermano presidente y la gestión que también estamos haciendo aquí en Villamontes y en el Chaco. Saludar también, de la misma forma, a la Organización Juventudes del MAS IPCP de Villamontes. También muchísimas gracias por su presencia y recibirlo a nuestro presidente. Saludar también a la Organización de Jóvenes, que están apoyando la gestión de nuestro hermano presidente, Generación Karen. Muchísimas gracias. Lucho por Bolivia. Ahí está. Muchísimas gracias. Saludar también a los representantes de esta entidad que reactiva la economía en el Gran Chaco, nuestro fondo rotatorio. Un fuerte abrazo también para ellos, que ayer estábamos en la rendición pública de cuentas. Y aquí está nuestro ministro de Economía para solicitarle un informe positivo a la presentación del proyecto de ley. Saludar también a las distintas comunidades del distrito 6, 7, 8, 9, 10 y 11, a Iguembe, a don Felipe, que lo veo allá, que ha venido del punto tripartito Esmeralda Villamontes, que nos conecta con Argentina y también con Paraguay. Allá al final, desde tan lejos, está acá presente también. Saludar a nuestras organizaciones que se encuentran presentes, a nuestra ejecutiva Bartolina Cisa, hermana Marcela Huanca de Villamontes. Hermana, gracias por estar acá. Allá un rincón a la derecha. Muchísimas gracias. Saludar también de la misma forma a nuestras organizaciones y dar las gracias también a nuestros asambleístas regionales que se encuentran presentes, a la presidenta de la asamblea, a Daniel Carriño, a los concejales que también están acá presentes, Dilma Ordóñez que también está acá. Saludar y dar las gracias. Ustedes, como siempre, se trasladan hasta todo rincón para dar las gracias a nuestro presidente, a los guerreros azules, Vías Bolivia de Tarija. Muchas gracias por estar acá en respaldo de nuestro presidente y de las gestiones que se vienen haciendo. Gracias, Vías Bolivia, por el compromiso. Saludar también de la misma forma a la Federación Universitaria Local, la poderosa Ful de Tarija, presente, presente a la cabeza de Joel, presente en este día importante. Y saludar también a nuestro diputado por el pueblo, Wenayek, que también se encuentra acá, Josué. De la misma forma también no podía faltar de saludar a los personeros del Banco Unión. Y de la misma forma, ¿dónde está nuestro...? Ahí está. A nuestro viceministro muy querido, muy querido en el Chaco, especialmente en Villamontes, viceministro Álvaro Ruiz, presente una vez más acá en este importante acto. Ahí está que la gente, el cariño de la gente que continúa vivo y firme. Saludarles a todos y todas. A nuestro hermano de los interculturales, que también lo estoy viendo allá, Egorio Soruco, muchísimas gracias por estar también presente. Saludar a las comunidades, a nuestros hermanos de Yacuiba, de Caraparí. Gracias por estar presente. Saludar también a nuestro cónsul de Paraguay, de Villamontes, y a nuestro segundo cónsul, Lucio, que se encuentra allá también, los hermanos paraguayos. Finalmente, voy a saludar a los medios de comunicación, sé que hay medios de comunicación de Paraguay también, muchas gracias. A nuestros medios de comunicación de Villamontes, del Gran Chaco, de Tarija, y a nuestra prensa nacional. Bien. Querido hermano presidente, El día de hoy quiero, primero antes que nada, mencionarle a usted y a mi pueblo que he esperado un poquito más de 19 meses, casi 570 días, para que llegue este momento, para que llegue este día. Le informo que, al asumir el cargo de ejecutiva del gobierno regional de Villamontes, solicité a mi equipo técnico un relevamiento de información de todas aquellas inversiones que se habían hecho en Villamontes, de programas y proyectos. Y tal es el caso que ahí fue cuando yo descubrí que se estaba construyendo en septiembre del 2021 esta importantísima obra. Posteriormente a eso, sabía que esta obra ya se trataba del funcionamiento de oficinas de aduana, de migración, de SENASAC, etc. y otras. Posteriormente, continué indagando, investigando. Desde ese día, en mí entró algo, entró la lucecita de la visión y de la respuesta que quiero darle a mi pueblo de Villamontes a raíz de esta obra. Desde ese día, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, después de cuatro meses de gestión, tenía identificado el panorama claramente. Y es ahí que además de ello, continué indagando, investigando y ahí descubrí algo. Que usted había sido el mentor, el creador de esta maravillosa idea de poder invertir y regalarle al sur del país, al Gran Chaco y a Villamontes, esta importantísima obra que va a tener un impacto bastante inmenso. No solamente en Villamontes, ni en el Gran Chaco, sino también en el país. Posteriormente a ello, ustedes, hermanos villamontinos especialmente, saben que a lo largo de los años hemos tenido que tomar medidas extremas como paros, bloqueos, hasta huelgas de hambre para conseguir inversiones como esta. Pero hoy ya no necesitamos tomar medidas extremas porque tenemos un presidente amigo de Villamontes y amigo del Gran Chaco. Y por lo tanto tenemos un gobierno amigo de Villamontes y que le está empezando a devolver todos los recursos que durante años Villamontes ha aportado y el Gran Chaco. Por eso me siento muy feliz el día de hoy. Y es por ello que después de investigar a plenitud lo que va a significar y cuál es la importancia y la finalidad de esta obra, quiero decirle a usted, presidente, que Villamontes a voz llena y el Chaco le dice muchas gracias por una vez más mi tierra hermosa es bendecida. Por entregarnos este día el recinto multipropósito de la frontera Cañada, Oruro, Infante, Rivarola y Tobere 94 donde usted con esto ratifica una vez más Sentinela de la Patria ratifica su mandato y lo viene haciendo así porque lo vemos día a día por diferentes medios de comunicación. Presidente, usted ha tenido la brillante idea de poder hace años, 2018 o 2017 de poder iniciar esta importante obra así como usted ha venido aportando año tras año al crecimiento de nuestro país y los reflejan, los reflejaron los indicadores económicos. Alguien se preguntará ¿por qué es importante esta obra? ¿Por qué le doy tantas gracias? ¿Por qué debemos darle tantas gracias gracias al presidente? Porque esta infraestructura no solamente es un centro multipropósito sino que esta infraestructura es la puerta de salida al mar por el océano Atlántico. Eso fue lo que investigué meses y meses y tienen que darle un fuerte aplauso al presidente. ¡Lucho! 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 Sabemos muy bien nosotros que en una primera instancia la llegada al océano Atlántico estaba dado por un acceso rápido a la hidrovía que actualmente se sigue haciendo a la hidrovía Paraná-Araguay de este puerto Quijarro que estaría en Santa Cruz hasta los puertos de Rosario que sería Argentina. Atravesando más de 2.500 kilómetros de largo eso es lo que actualmente y en primera instancia se ha venido haciendo. Pero ahora con este recinto multipropósito, aduanero y que cumple todas las funciones nosotros también podemos conectarnos por este punto a la hidrovía Paraná-Araguay. ¿Cómo? Usando los puertos paraguayos que nos van a quedar mucho más cerca gracias a ese corredor que se está construyendo y que sería Puerto Mortiño-Brasil-Paraguay. Pero no solamente gracias a esto podemos tener el acceso de salida al mar por el océano Atlántico sino que también gracias a esta infraestructura que ahora es completa también no perdemos la esperanza y podemos salir al mar por el océano Pacífico. ¿Cómo? Mediante el corredor bioceánico carretero. Que haciendo una investigación y los he tenido meses y meses a mi equipo técnico y los felicito de ir hasta cada lugar desde la ruta que de aquí de la frontera está a unos pocos kilómetros tenemos un lugar que está más próximo a nuestro país que se llama Cruce Don Silvio. Nos puede integrar al corredor bioceánico carretero mediante Bolivia hasta llegar a Iquique, Chile con una cantidad aproximada de 1.296 kilómetros. Mientras a cambio si se continúa transcurriendo por el corredor sudamericano que se está construyendo se llegaría en 1.500 kilómetros. Así es que tenemos una alternativa gracias a este centro completo que ahora sí puede funcionar con todas las acciones para el comercio internacional de poder salir a dos puntos de acceso al mar. Es por eso que es importante esta obra que estamos viendo y presenciando esta entrega en este día. Hermano presidente le venía diciendo mirando ahí nuestra zona tenemos somos ricos en territorio en tierra somos tan ricos en ello y veníamos pensando usted venía mirando la ruta y precisamente si estamos hablando de salir al corredor bioceánico carretero queríamos también en este día aprovechar el momento para poder pedirle a usted que nos ayude a gestionar los recursos que nos pueda ayudar para concluir nuestros pequeños tramos que tenemos en la ruta fundamental nacional F11 estoy hablando de los tramos palo marcado a vertiente estoy hablando del tramo Isiri la central y estoy hablando porque no así también la central Villamontes con estos con estos cortos tramos vamos a lograr poder tener una ruta F11 completa y concluida para poder integrarnos al mundo a la otra cara el océano he analizado tanto para poder llegar el momento este y decirle a usted muchas gracias por todo aquello que viene haciendo pero además fíjese usted que en estos casi dos años de gestión hemos el gobierno regional de Villamontes ha gestionado ha viajado ha tramitado ha debatido como a usted le gusta técnicamente porque no podemos hacer más elefantes blancos porque su gestión son proyectos sostenibles y sustentables en la región y en el país nosotros en estos dos años hemos logrado con la ayuda de usted que lo dije siempre la planta piscícola en el Gran Chaco que está en Villamontes a 89 kilómetros sobre esta ruta está sobre la ruta 11 pensando en esta obra logramos también la planta de acopio de la miel y transformación de la miel que también está en esta ruta a 99 kilómetros gracias a usted y logramos también nuestra planta de extracción de aceite vegetal para sustituir las importaciones y lograr el crecimiento del país con la producción de biodiesel que también está sobre esta ruta a 100 kilómetros tres importantes proyectos que va a venir a potenciar la producción en esta zona en casi dos años y con la ayuda de usted de sus ministros de su equipo técnico y sobre todo con esa voluntad y el cariño que usted le tiene a esta tierra a Villamontes al Gran Chaco porque estos son productos para el Gran Chaco por eso es que me siento muy feliz y realmente le digo que nosotros vamos a continuar por el mismo camino por la misma línea que tiene usted como mandato de la misma forma así como usted ve hemos decidido acompañar esta inversión con más inversión ¿por qué? porque estamos proyectando potenciar la producción y sacar a los mercados pero por todo lo expuesto presidente por todo lo manifestado las rutas las implementaciones de las plantas esta obra que tenemos acá en este día quiero hacerle un pedido muy especial pensando en el desarrollo pensando en el crecimiento pensando en Villamontes como si fuese un polo de desarrollo y que lo vamos a conseguir en el Gran Chaco pensando en que Villamontes va a constituirse en el eje estratégico y central de la potencia económica del país pensando en ello presidente y con amor a mi tierra le pido que por favor se pueda trabajar en una implementación de un puerto seco y zona franca presidente para esta zona para darle a nuestra gente ese espacio de reactivación económica y la potencia que se debe de dar a la producción ese es mi pedido puerto seco y zona franca para esta zona presidente ¡Lucho hermano! 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 Finalmente bajo la petición seré acorde a la normativa vigente pero tengo ese sueño de realmente convertir a esta zona ya las implementaciones están nos falta que nos pueda colaborar también continuar trabajando como lo ha venido haciendo con más agua para esta zona así es que una vez más muchísimas gracias por este recinto multipropósito Ito Bereno 24 y decirles a todos ustedes ¡Que viva nuestro hermano presidente! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro instrumento político del MAS! ¡Que viva! ¡Que viva la integración de los pueblos Bolivia-Paraguay! ¡Que viva! ¡Que viva la primera y única región autónoma del Gran Chaco! ¡Que viva! ¡Y que viva Villamontes! ¡Que viva! 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 Muy bien las palabras de la hermana ejecutiva regional del gobierno autónomo regional del Gran Chaco Villamontes Karen Sánchez Valverde en primera instancia el recinto multipropósito beneficiará a 22.298 familias ya que se promueve la facilitación de trámites e importación y exportación de mercancías generando mayor movimiento comercial en frontera la presentación de requisitos y cumplimiento de formalidades procedimientos que se efectuarán en el área de control fronterizo Cañada Oruro Infante Rivarola instalada en dicha infraestructura seguidamente tenemos palabras de circunstancia a cargo del hermano ministro de economía y finanzas públicas Marcelo Montenegro muchas gracias tengan todos ustedes muy buenas tardes permítanme saludar a nuestro hermano presidente constitucional del estado plurinacional de Bolivia hermano Luis Arce Catacora ¡Gracias! saludar también a nuestro hermano ministro de medio ambiente y agua Juan Santos Cruz saludar a nuestro viceministro de autonomías Álvaro Ruiz a nuestro hermano ejecutivo regional del gran Chaco José Luis Ábrego saludar a nuestra ejecutiva de desarrollo del gobierno autónomo regional de Villamontes Karen Sánchez saludar a nuestro hermano director de aduanas de la república del Paraguay Julio Fernández Frutos bienvenido a Bolivia a Villamontes saludar a nuestra hermana diputada nacional Lidia Tupas Celaya saludar a nuestro hermano diputado nacional Eloy Marás saludar también a nuestro hermano diputado nacional José Ayala saludar a nuestro hermano senador Miguel Miguel Rejas saludar a nuestra hermana presidenta ejecutiva de la aduana nacional Karina Cerrudo saludar a nuestra directora general ejecutiva de la UCPP Teresita Quinteros saludar a nuestro alcalde del municipio de Villamontes Rubén Vaca saludar a nuestro presidente de la asociación de municipios de Tarija William Guerrero saludar a nuestra vicepresidenta de la asamblea legislativa departamental de Tarija Zayda Laura Charca saludar a nuestro hermano asambleísta departamental de Tarija Erick Saúl Bejarano Ruiz saludar a todos nuestros asambleístas departamentales y regionales del departamento de Tarija saludar a nuestros hermanos de las confederaciones federaciones pacto de unidad compañeros del instrumento político y organizaciones territoriales de base que nos acompañan a las autoridades de las fuerzas armadas y policía nacional saludar a las autoridades y personal técnico de la aduana nacional de Bolivia y de la república del Paraguay a todos los que nos siguen a través de las plataformas de las redes sociales compañeros de la prensa pueblo de Bolivia hermanas y hermanos es un placer estar en la inauguración de este importante recinto multipropósito hito ver en 94 Tarija en esta hermosa tierra chaqueña de Villamontes fue esa mirada visionaria que tiene nuestro presidente Lucho Arce como bien lo decía la hermana Karen Sánchez que hace unos 6 o 7 años atrás visualizaba para el pueblo de Bolivia para esta tierra hermosa una entrada digna para el pueblo boliviano como tiene cualquier otro país desarrollado hoy esta infraestructura no tiene nada que envidiar a las que existen en otros países y las que existen en países desarrollados por eso agradecerle presidente Lucho por esa idea tan visionaria que tuvo para poner este recinto multipropósito hoy para nuestro país es un día importante porque el gobierno nacional entrega al pueblo oliviano este recinto multipropósito que tiene el objetivo de mejorar y fortalecer el paso de personas mercancías alimentos y otros en esta frontera promoviendo también la integración y la seguridad nacional fortaleciendo los fundamentos socioeconómicos entre dos países hermanos como son Bolivia y Paraguay este punto fronterizo va a mover mucha carga y esto va a generar un efecto dinamizador y multiplicador en toda esta región esta construcción de este recinto responde a la ley 707 del 18 de junio de 2015 que declara como una necesidad construir e implementar recintos multipropósitos en las zonas fronterizas en nuestro país es importante recordar nuevamente que esta iniciativa fue a manos de nuestro presidente Lucho Arce en ese entonces ministro de economía y finanzas públicas con con la puesta en marcha de este recinto multipropósito vamos a fortalecer la presencia del estado plurinacional de Bolivia en este punto fronterizo del país porque existe la capacidad de hospedar a todas las entidades que trabajan en un control fronterizo como es la aduana nacional la empresa estratégica de depósitos aduaneros DAP la dirección general de migración DIGEMIN el servicio nacional de sanidad agropecuaria y no cuidar alimentarias en ASAC el servicio nacional de registro y control de comercialización de minerales y metales en Arecom a la policía boliviana y otras entidades que tienen que reforzar el control del comercio exterior y tránsito de personas para brindar una atención más eficiente a toda la población es una necesidad proteger nuestras fronteras en el marco de la normativa vigente y preservar la integración económica política y social de nuestro país este trabajo no es solo de las entidades públicas es un trabajo de todo nuestro país esta importante infraestructura se construyó sobre 22 hectáreas de terreno y va a servir para el resguardo y protección de entidades del estado que prestan sus funciones en la frontera Bolivia-Paraguay de manera que respondan de manera eficiente a la demanda de los flujos de pasajeros y mercancías que transitan por este lugar brindándoles comodidad agilidad para la atención de todos sus usuarios muchos están señalando que nuestro modelo económico social comunitario productivo se ha acabado esta obra es prueba de que nuestro modelo sigue vigente y va a seguir vigente porque es la presencia del estado dando la cara por el país que hicieron las élites neoliberales durante el neoliberalismo tenían fronteras y recintos aduaneros que dan lástima y pena ahora el gobierno nacional invierte para su pueblo y para su país con estas medidas que agilizan el comercio exterior fortalecemos nuestras fronteras ofrecemos un mejor servicio a los ciudadanos y por como lo dice nuestro presidente Lucho estamos reconstruyendo la economía del país porque estamos saliendo adelante muchas gracias muy bien fuertes los aplausos eran las palabras cargo del hermano ministro de economía y finanzas públicas Marcelo Montenegro en la segunda fase se concretó la edificación de los bloques de importación el depósito aduanero con sus respectivas oficinas servicios de agua potable energía eléctrica red contra incendios drenaje pluvial aire acondicionado muy bien estábamos presenciando la inauguración del recinto multipropósito esto en el municipio de Villamontes también remarcando que está dentro de la agenda del primer mandatario del territorio nacional Luis Alberto Arce Catacora que en próximos días también estará llevando adelante distintos actos de entrega conmemorando el aniversario del departamento de Tarija también mencionando que va a ser muy importante el funcionamiento de este recinto multipropósito en lo que comprende la línea fronteriza Cañada Oruro Infante Rivarola para poder facilitar muchos trabajos y acciones que tienen que ver con situaciones migratorias reforzando este tema y pues obviamente también teniendo en cuenta que todas estas acciones van a poder establecer un orden en lo que corresponde la situación migratoria en las personas que van a ser beneficiadas con esta inauguración ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Al monte le canto al río y al sol de mi villamontes quebracho yo soy esas florcitas de garabato señores ¡Segundita! ¡Que chacarán abiertos! ¡Hola, señores! ¡Adentro! Llevo dentro el alma llanto de un violín el monte de tu pido eco de un crepín ¡Sube, sube, sube! No me olvido nunca mi humilde niñez el amor de abuela que marcó mi ayer No sé qué de florcitas de garabato Como el pilco mayo traigo mi caudal de versos y coplas para enamorar Al monte le canto al río y al sol de mi villamontes quebracho yo soy Muy buenos días a todos los presentes Somos de la Unidad de Cultura y bueno queremos saludar a nuestro presidente Lucho Arce un fuerte los aplausos para él Vamos con una cuequita bien chaqueña para bailar Presidente Esta cuequita va dedicada para usted de parte de nuestra ejecutiva con mucho cariño Quisiera ser matecito matecito de toronjil para entrarme a tu pecho y no volver a salir para entrarme a tu pecho y no volver a salir Quisiera ser matecito matecito de toronjil para entrarme a tu pecho y no volver a salir para entrarme a tu pecho y no volver a salir ay mi negrito mi chapaquito la dulzura de tus labios yo me la probaré la dulzura de tus labios yo me la probaré la dulzura de tus labios yo me la llevaré esa segundita señores para un presidente Quisiera ser matecito matecito de toronjil para entrarme a tu pecho y no volver a salir para entrarme a tu pecho y no volver a salir Quisiera ser matecito matecito de toronjil para entrarme a tu pecho y no volver a salir para entrarme a tu pecho y no volver a salir ay mi luchito mi paseñito mi lindo paseñito la dulzura de tus labios yo me la llevaré la dulzura de tus labios yo me la llevaré la dulzura de tus labios la dulzura de tus labios la dulzura de tus labios yo me la llevaré muchísimas gracias a ver quiero que toda la gente diga Lucho a la cuenta de tres Lucho 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 nuestra cultura folclore y tradición representado por la unidad de cultura del gobierno regional de Villamontes que se hizo presente acompañado del ballet Florcitas de Garabato en primera instancia el recinto multipropósito beneficiará a 22.298 familias ya que se promueve la facilitación de trámites en importación y exportación de mercancías generando mayor movimiento comercial en frontera la presentación de requisitos y cumplimiento de formalidades procedimientos que se efectuarán en el área de control fronterizo Cañada Oruro Infante Rivarola instalada en dicha infraestructura muy bien hermanas hermanos presentes a continuación recibimos y tendremos las palabras de inauguración del recinto multipropósito de frontera Itobere 94 e implementación operativa del área de control integrado Cañada Oruro Infante Rivarola a cargo del hermano presidente constitucional del estado plurinacional de Bolivia el hermano Luis Arce Catacora ¡Gracias! 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 Villamonte Muy buenas tardes el gran Chaco que está presente acá en este punto del país muy contento hermanas hermanos estamos en el punto fronterizo aquí con la hermana República del Paraguay desde Villamontes para el pueblo boliviano muchas gracias la hospitalidad de Villamontes quiero saludar al hermano José Luis Ábrego ejecutivo del gobierno autónomo regional de Gran Chaco saludamos a la hermana Karen Sánchez ejecutiva de desarrollo del gobierno autónomo regional de Villamontes saludamos al hermano senador Miguel Rejas senador por el departamento de Tarija un saludo especial para nuestros hermanos Lidia Tupa diputada nacional de Gran Chaco al hermano José Ayala y Eloy Marás también diputados aquí por el Chaco coliviano Chaco tarijeño saludamos al hermano William Guerrero presidente de la AMT aquí de Tarija saludamos a los hermanos Marcelo Montenegro ministro de Economía y Finanzas Públicas que nos acompaña al hermano Juan Santos Cruz ministro de Medio Ambiente y Agua al hermano Álvaro Ruiz viceministro de Autonomías que también está con nosotros saludamos al hermano Rubén Baca alcalde del gobierno autónomo municipal de Villamontes saludamos también a nuestra hermana Karina Sesudo presidente ejecutiva de la Aduana Nacional saludamos a la hermana Teresita Quinteros directora ejecutiva de la unidad de coordinación de programas y proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas al hermano José Luis Medrano presidente del Comité Cívico de Villamontes y un saludo especial al hermano José Luis Medrano perdón al hermano Julio Manuel Fernández director nacional de aduanas de la hermana República del Paraguay y a toda la comunitiva de esta hermana República que está con nosotros a todas las organizaciones sociales que se han hecho presentes hasta este punto fronterizo a nuestras hermanas hermanos de la generación Karen hemos visto allá a nuestros guerreros azules lucho 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 a la juventud de Villamontes al bloque de nacer lucho 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 a nuestra federación universitaria local de la universidad mayor de Juan Isabel Saracho a todas las comunidades que se han hecho presentes la comunidad Iguembe varias comunidades que están acá presentes en este importante Iribobo y todas las comunidades de nuestras hermanas hermanos aquí en Villamontes por supuesto saludamos también de manera especial aquí en Villamontes a la militancia del movimiento al socialismo lucho 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 a todas las organizaciones sociales que nos acompañan asambleístas regionales departamentales del departamento de Tarija a todos nuestros hermanos chapacos y chapacas en este mes aniversario hemos querido venir aquí a todo el pueblo boliviano lo sabe que nos sigue a través de los medios de comunicación y de las redes sociales hemos venido aquí hasta Villamontes a iniciar el mes de festejos de nuestra hermana de nuestra querida chura Tarija felicidades tarijeñas y tarijeños y no podía ser de otra manera lucho 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 muchísimas gracias muchísimas gracias hemos venido hermanos contentos aquí está Yacuiva un saludo a los hermanos de Yacuiva que están presentes hemos querido venir aquí a iniciar nuestras visitas que periódicamente hacemos especialmente en el mes aniversario de Tarija y empezamos con esta importantísima obra hermanas que en medio de toda esta selva verde que tenemos aquí en el Chaco Boliviano se ve viendo una carretera y de pronto toda esta infraestructura una infraestructura que va a facilitar el ingreso y la salida de bolivianas y bolivianos de hermanos paraguayos hermanas paraguayas que quieran visitar nuestro país que quieran hacer comercio con su mercadería que entre y sale de nuestro territorio y aquí van a tener todas las instalaciones muy cómodas para poder operar no solamente desde la aduana que va a estar a la cabeza de nuestra aduana nacional la administración de este recinto sino también estará Migración estará Senasag estará todas las instituciones de nuestro país encargadas de poder velar ese tránsito de mercancías y el tránsito de pasajeros aquí a nuestro territorio y de nuestro territorio por lo tanto es una obra importante desde ese punto de vista pero también dos elementos adicionales hermanos primero este nuestro recinto va a ser pues la punta de lanza para cuidar la soberanía de nuestro país y Villamontes tiene ese reto hermana Karen y estamos seguros que nuestros hermanos villamontinos siempre van a estar precautelando la integridad de nuestro país pero así también hermanos hay un tercer elemento acá y por eso se ha concebido este proyecto que yo les explicaba a nuestros ministros mucho tiempo atrás muy joven pasaba la frontera la paz Santa Cruz con la mochila en el hombro y se corría el viejo puente de Villazón y regresaba por el viejo puente de Iacuiva han pasado muchísimos años miren ya la edad que uno tiene y el viejo puente de Iacuiva y de Villazón son exactamente los mismos luego de tantos años y Bolivia se ha transformado ha cambiado desde ese momento por supuesto con nuestra revolución democrática y cultural con nuestro estado plurinacional las cosas han cambiado y estos puntos de acceso a nuestro país es pues la cara de nuestro país al resto del mundo y aquí hemos empezado a reivindicar hemos empezado a dignificar nuestro territorio nacional colocando y construyendo esta hermosa infraestructura que es la cara de Bolivia ante nuestros hermanos paraguayos ¡Lucho! 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 Esta obra hermanos hemos invertido más de 150 millones de bolivianos que lo hacemos con mucho cariño al país a nuestros hermanos de Villamontes para tener esta infraestructura digna de los bolivianos han sido varios pasos que se han dado se ha construido en tres fases aquí nuestros hermanos de la UCPP saben perfectamente lo que ha costado este levantar y construir todo ello han estado a cargo de la UCPP la construcción de todo esto reconocemos ese trabajo ese sacrificio un aplauso para nuestros hermanos de la UCPP que han estado trabajando arduamente durante todo este tiempo para hacer posible que hoy podamos entregar a nuestros hermanos aquí de Gran Chaco y de Tarija esta hermosa infraestructura pero decíamos hermanos esto no es solamente una política aislada de un punto geográfico de las fronteras con nuestro país estamos haciendo ya en Tambo Quemado la frontera con Chile una infraestructura similar y se vienen más queremos hacer en Yacuiba queremos hacer en en Villazón en Bermejo en todos nuestros puntos fronterizos porque llegó el momento de que Bolivia levante la cabeza y digamos al mundo entero que esta es la Bolivia digna que estamos construyendo los bolivianos y también hermanos hay un elemento central que nos motivó que nos motivó a hacer esto trabajar en la aduana en migración en Senasag en otras instituciones que tienen que ver en la frontera es muy sacrificado porque fíjense ustedes acá en medio de la selva de la nada tenemos esta hermosa infraestructura que tiene que dar también calidad de vida a quienes vengan a trabajar aquí por nuestro país y ser esos bolivianos que se sientan orgullosos de sus instituciones hoy estamos cerca de 40 grados más o menos 38 grados si nos vamos al altiplano estamos menos 10 grados bajo cero miren ustedes necesitamos darle las condiciones a nuestros hermanos que trabajan en la aduana que trabajan en Senasag que trabajan en migración para que hagan un trabajo eficiente y que nos controlen las fronteras porque también esto está ligado a la seguridad de nuestro país si nosotros controlamos bien nuestras fronteras al interior también podemos respirar tranquilidad de que lo que está ingresando al país es lo bueno es lo mejor que nos puede pasar que pasen y que se sientan bienvenidos los pasajeros visitantes de nuestro país y que bienvenidas sean las mercancías que pasan también por nuestras aduanas y que satisfagan necesidades de nuestra población por todo eso estos puntos fronterizos son sumamente importantes no solamente para dar la cara de Bolivia al mundo no solamente para cuidar nuestras fronteras sino también para darle más comunidad y un trabajo digno a todas las bolivianas y bolivianos que cumplen las funciones sacrificadas en los puntos fronterizos eso lo estamos logrando Villamontes con este punto Erito Berre se convierte en el pionero esta es la primera infraestructura que estamos entregando al país ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias, muchas felicidades! ¡Que viva Villamontes! ¡Que viva el Gran Chaco! ¡Que viva Tarija! ¡Que viva nuestras organizaciones sociales! ¡Que viva nuestro Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Muchas gracias y felicidades, hermanos y hermanos! Muy bien, las palabras de inauguración del recinto multipropósito de frontera Ito Verde 94 e implementación operativa del área de control integrado. Escuchábamos el discurso del presidente Luis Alberto Arce Catacora a propósito de la inauguración de este recinto multipropósito, en lo que corresponde fortalecer las líneas fronterizas de nuestro país, cumpliendo también la agenda que tiene en este departamento, una de las primeras actividades que estará realizando nuestro presidente del Estado, el primer mandatario del territorio nacional. Se refería a muchos otros trabajos que van a ir complementándose a esta agenda y pues que, por cierto, también existe la buena predisposición de las autoridades y departamentales para poder ejecutar esta línea que está marcando el gobierno central de nuestro territorio. También mencionar la buena aceptación del municipio de Villamontes, la predisposición de cada uno de ellos de poder seguir colaborando en lo que corresponde las determinaciones que vaya realizando el gobierno nacional. Toda esta infraestructura que fue ejecutada con más de 150 millones de bolivianos, a propósito también de atender la tramitación migratoria, lo que corresponde también la cuestión sanitaria y aduanera de forma coordinada con todas estas unidades y departamentos. Esto para responder a la demanda de flujo de pasajeros y mercancías entre ambos países, en lo que corresponde el país de Bolivia y el país vecino de Paraguay. A propósito de esta línea, fronteriza Cañada Oruro Infante Rivarola y con la presencia de autoridades nacionales, como es el ministro de Economía, con también un discurso en el cual anuncia mucha más inversión para seguir fortaleciendo todos estos puntos que van a servir para agilizar y también dar accesibilidad a todo lo que corresponde los trámites aduaneros. Con la presencia también de la presidenta de la aduana nacional, refiriéndose a temas de importancia y la relevancia que tiene la entrega de un recinto con esta infraestructura que va a permitir cumplir todo lo establecido. En lo que corresponde también este recinto multipropósito va a beneficiar a más de 22.298 familias que ya se promueve la facilitación de estos trámites en importación como también en exportación de mercancías, generando mayor movimiento comercial en esta frontera y asimismo también la presentación de requisitos y cumplimiento de formalidades, procedimientos que se efectuarán en esta área de control fronterizo Cañada Oruro Infante Rivarola, instalada en esta infraestructura. Esta obra que inició lo vamos a rememorar en octubre de 2020. La primera fase contempló la construcción de vías con terraplén, subrasante mejorada, pavimento rígido, drenaje, instalación de red exterior de agua potable, posteriormente red de alcantarillado sanitario exterior y asimismo también la instalación de la red eléctrica y muro perimetral prefabricado. En una segunda fase, también tenemos que mencionarlo, se concretó la edificación de los bloques de importación, el depósito aduanero con sus respectivas oficinas, servicios de agua potable, energía eléctrica, red contra incendios, drenaje pluvial, aire acondicionado, distribución de gas, telefonía, cámaras de seguridad y alarmas contra incendios, correspondiente a la segunda fase, como lo mencionábamos, y finalmente se colocó la estructura metálica para el área de control de transporte pesado, lo que corresponde también buses y vehículos livianos, seguido de los bloques para el área de importación, exportación, viviendas, comedor, bloque de residuos, subestación eléctrica, casetas de protección de tanques de gas, asimismo también plataformas de aforo, tanques de almacenamiento y una planta de tratamiento de aguas residuales. Este acto inaugural que contó con la presencia del primer mandatario de nuestro territorio nacional, presidente constitucional Luis Alberto Arce Catacora. Se va a proceder a la posterior inauguración con lo que corresponde la chaya con los cantaritos en presencia de las autoridades nacionales, las autoridades departamentales, las autoridades municipales de Villamontes. Posteriormente estamos presenciando en imágenes, ahora se viene el descubrimiento de la plaqueta correspondiente y lo que viene también a continuación es justamente este acto en el cual se va a proceder. Ahí está la plaqueta correspondiente que identifica esta obra, la inauguración del recinto multipropósito que lo acaba de realizar el presidente del estado Luis Alberto Catacora. Posteriormente a este acto de descubrimiento de la plaqueta procede el corte de cinta correspondiente, también tenemos ahí el descubrimiento de otra de las plaquetas que identifica esta obra que significa más de 150 millones de inversión en bolivianos. Seguido también de este acto, como lo anunciábamos, se va a proceder con el corte de cinta correspondiente entre las acciones y actividades que se tienen programadas en la inauguración del recinto multipropósito. Estamos presenciando este acto en la línea fronteriza entre Bolivia y Paraguay correspondiente específicamente a la cañada Oruro e Infante Rivarola. Descubrimiento de plaqueta, como lo pudimos presenciar hace un momento. Procede ahora el corte de cinta. Se realiza el recorrido correspondiente del primer mandatario de nuestro país, acompañado de las autoridades nacionales, lo que corresponde a autoridades departamentales, municipales, del gobierno regional de Villamontes, también que estuvo presente en este acto, y pues que también está acompañando al presidente, lo que corresponde a la presidenta ejecutiva de la aduana nacional, Carina Cerrudo, en presencia también del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, Carin Sánchez también, la ejecutiva del gobierno regional de Villamontes, acompañando este acto, presenciando, recorriendo las instalaciones de este recinto multipropósito, en compañía también de la prensa local, que está acompañando este acto, y pues a través de nuestra pantalla estamos llevando este acto a todo el territorio nacional. De vital importancia, lo reiteramos, parte de la agenda que ha planificado el presidente del Estado, Luis Alberto Arce Catacora, en conmemoración también a una de las actividades que va a estar dando curso a las efemérides próximas del departamento de Tarija. Se sigue realizando el recorrido correspondiente, con el saludo también a los funcionarios, que ya en breve también van a dar curso a las primeras atenciones en cuestiones migratorias. Saludando al primer mandatario también, a quienes se encuentran presentes en este punto fronterizo, que están cumpliendo ya funciones en lo que respecta al calendario nacional de sus actividades. Seguimos presenciando cómo el presidente recorre estas instalaciones de primer nivel. Estamos viendo la infraestructura con la que cuenta muchos servicios, como Senasac también va a estar presente en este recinto. No puede faltar también el Aduan Nacional, conjuntamente con Migración, van a estar coordinando actividades que le van a servir, más que todo para fortalecer la situación migratoria que existe entre uno y otro país. Ahí vemos cómo también funcionarios vienen explicando las actividades que realizan constantemente. Y esto va a ser 24-7 en lo que corresponde el trabajo y las funciones dentro de esta infraestructura. Una infraestructura que está adecuada para poder brindar el servicio correspondiente a todas aquellas personas incluso que quieran realizar actividades comerciales de importación, actividades comerciales de exportación. Obviamente también en línea de reforzar la economía nacional, tanto a nivel micro como macro. Según lo indicaba también el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Reiteramos la inversión que sobrepasa los 150 millones de bolivianos, beneficiando a más de 29.000 familias también, que van a poder estar realizando sus trámites correspondientes. Esta inauguración ya se realizó el descubrimiento de la plaqueta. Posteriormente también viene a realizarse las primeras acciones de trámites, como se viene cumpliendo también año redondo en las actividades que realizan los funcionarios de estas instituciones. Reiteramos una vez más, estamos presenciando desde el municipio de Villamonte, departamento de Tarija, como es que se realiza el recorrido correspondiente de parte del primer mandatario, acompañado de las autoridades, y pues dando paso también al cumplimiento de lo que corresponde la verificación, inspección, como es que el recinto ya está en plena funcionalidad y está llevando a cabo lo que corresponde también sus funciones de manera satisfactoria. Los funcionarios también que están desplegados en cada una de sus unidades, en cada una de las oficinas también con las que cuenta este predio, en la oficina para cada funcionario, correspondiente al área que desempeña, y pues que también, como hemos podido corroborar en las interiores imágenes también, cuenta con muchos espacios que van a permitir desarrollar este trabajo sin ningún inconveniente, tal como se puede ver en el municipio de Villamonte, proveniente también y perteneciente al departamento de Tarija, de la provincia Gran Chaco. Lo que corresponde también es la localización, está en los puntos fronterizos. ...de Villamonte, la comunidad de Caimonte. ...y es la idea que marcaba el presidente del estado, Luis Arce Catacora, tal como pudimos ver y presenciar este acto inaugural desde Villamonte, es el municipio del departamento de Tarija. Estaba presente el primer mandatario del territorio nacional, Luis Alberto Arce Catacora. Nosotros en breve, nada más, retomamos el contacto con mucha más información. Lo dejamos con nuestra programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!